Esa paisa no grabo. Esos paisa tampoco, grabo esos paisa. ¿Tienes edificio por aquí? ¿Cuál? ¿No ahí tiene un ovni? Está ovalado para arriba. Es el de Transformers. No hay versiones de F collisions de la tierra. ¡C 되en mi amor! ¡C la gente le queda mucho al lado. ¡C da la vuelta! ¡Has visto que hay en la planta! ¡C da la vuelta! ¡C da la vuelta! ¡Haciendo iremos! ¡Vamos a ver ahora! No sé si es posible... ¡Vamos a ver, así es! Gracias.